Hay una hipótesis que está verificándose sobre lo planteado por el general Sanabria, que no es una afirmación contundente que estén detrás de, sino que es una posibilidad que se está examinando para verificar. Es decir, no se puede señalar en este momento, por la información que tenía hasta antes de entrar aquí, que detrás de una ocupación o una invasión específica haya un grupo armado específico. ¿Qué más, Demar? ¿Que hay diferencias entre el ministro de Defensa y la policía sobre las invasiones? Esto es increíble. Solamente ocurre en Colombia y aquí pareciera la gente no importarle. El ministro de la Defensa y la policía tienen una versión diferente respecto de lo que está pasando con las invasiones en Colombia. La policía ha dicho que efectivamente existe detrás de las invasiones ilegales en todo el país miembros de bandas terroristas como el ELN, como las FARC e inclusive las BACRIM. Se ha dicho que hay disidencias, como le llaman ellos a estos grupos terroristas, pero el ministro Iván Velásquez, después de estas afirmaciones que hizo el director de la policía, el general Henry Zanabria, salió a desmentirlo y a decir que no, que las declaraciones del director de la policía, que son muy delicadas, pero que no se podía afirmar tajantemente que detrás de las invasiones de previos estuvieran grupos ilegales como el ELN o las disidencias. Dijo que simplemente era una hipótesis que se estaba analizando, pero que no es una información contundente que estén detrás. Esto, ¿quién lo entiende? ¿Cómo que el general, el director de la Policía Nacional, sale a hacer unas afirmaciones en RCN donde dijo hay mafias de personas que tienen en algún momento que entregarle dinero a ciertas personas para que invadan terrenos, otras que perturban realizando incendios. Habló de disidencias, habló de las FARC, habló del ELN, pero el ministro de Defensa dice que no, que no se puede afirmar eso. Bueno, el ministro de Defensa no sabe dónde está parado. Con razón le fue tan mal en Guatemala, pero no sigamos con esa discusión que no nos lleva a ninguna parte. Es el ministro de Defensa que nombró el señor Petro, sin que tenga ni idea el ministro de Defensa de lo que está hablando. No prestó servicio militar y no ha estudiado el tema militar, porque muchos no prestamos servicio militar, pero hemos estudiado a fondo y amamos inmensamente y respetamos la tarea de las fuerzas militares y de policía. Muy bien, entonces... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.